Puedo ser el que se va Puedo estar para cambiar Puedo verme entre tus sombras Vuelvo a casa y a tumbar Si no llego a reaccionar Ese es solo mi problema Será tu amor Serán tus días de vivir en el silencio Si no puedo estar acá Cuando empiezo a recordar Vuelvo a verme entre tus sombras Si es que sigo sin amar Si no es tiempo de estar bien Ese es solo mi problema Será tu amor Serán tus días de vivir en el silencio Se va mi amor Serán los días de vivir en el silencio Será tu amor Serán tus días de vivir en el silencio Se va mi amor Serán tus días de vivir en el silencio Serán tus días de vivir en el silencio Serán tus días de vivir en el silencio Gracias.